Yo estoy ya flipando. Yo había dicho hace rato en el video, se lo debo de arriba, que Cristiano al final de temporada se va. ¡Un paso, mi gente! Un saludo tengan todos, amiguitos de Retén, andamos la pan, 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 pan. Que se explota, andamos más que bendecidos. Hay exclusivas de último momento. Parece que el río empezó a sonar de nuevo. Josep Pedrerol en el chiringuito dijo que Cristiano Méndez habló con Florentino. Vamos a ver el video. Vamos allá con el video. Bueno, mi gente, lo voy a poner en contexto. Ahora mismo en el chiringuito de Jugones, el compañero Josep Pedrerol, porque no es nada exclusivo, es mía. Se paró ahí y dijo, Méndez habló con Florentino para la vuelta de Cristiano. Lo vamos a ver aquí en directo. Después le digo yo lo que pienso. Vamos a ponerle play. Vamos a ver. Se cuentan que Jorge Méndez ha hablado con el Real Madrid. ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! Jorge Méndez, el agente de Cristiano Ronaldo, ha planteado o ha hablado de la posibilidad de la vuelta de Cristiano. Seguramente en tono informal. Pero que Jorge Méndez, que tenemos una relación con los dirigentes del Real Madrid, hablan a menudo. Y el tema de Cristiano ha surgido, simplemente a punto de eso, que Jorge Méndez ha hablado de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. No sé si Cristiano sabe o no sabe, pero que Méndez ha hablado con el Real Madrid y de Cristiano Ronaldo. Tres años perdidos. Y no, no se pierden nada, se puede ganar con el tiempo. No, no, pero no lo digo que se vaya a plantear. Ni que Cristiano... Bueno, mi gente, ahí está el video de la supuesto bombazo que soltó Pedrerol sin querer. Sin querer. Porque lo estaba hablando ahí y de pronto dijo, no, que exclusiva, que oye. No, sin querer queriendo, es la verdad. Cristiano Ronaldo, la vuelta para el Real Madrid. Mira, mañana mismo, vendo a la mitad del equipo. A la mitad. Isco, Vinicius, Mariano, Rodrigo, Joby también, que estaba cedido por ahí para allá. Otro más cedido que anda por el Akraf. No, Akraf está vendido también. No le han dado ni dinero para toda esa gente. Te la vendo y le digo, Cristiano, ven a mí. Y volver a... Papá, yo me vuelvo loco. Yo me vuelvo loco. Es que yo me vuelvo loco. Pero siendo sensato, mi gente, esta posibilidad, muy poca. Pero el río está sonando. Si el río no suena, es porque no hay cero posibilidad. Pero si el río suena un poquitico como hoy, aguántense, mi gente. Aguántense. Cristiano Ronaldo de vuelta al Real Madrid sería épico. Épico. Aunque sea en los desregales dos o tres añitos más en el Madrid. Oye, yo feliz, contento. Y es porque se va para el Sporting. Bien bendecido. Es que para la gente que no conoce, Jorge Mendes es el que lleva a Cristiano. Es el manager de Cristiano. El confidente de Cristiano. El que le ha hecho todos los contratos de su vida multimillonario a Cristiano. Pedrerol, ¿qué tiene? Buena información de la mano derecha. De Florentino. Pedrerol y Florentino están conectados. Cuando lo suelta así, hay que hay cositas. Porque a lo mejor hubo una conversación. Oye, Jorge Mendes le digo, mío, Cristiano está quemado. Eso sí dice que está quemado de la Juventus y el equipo de mierda. Y si viene para acá de nuevo. Florentino, por favor, arregla lo que hiciste. Arregla lo que hiciste. Por favor. Por favor. Que esto sería algo épico para este verano. Ya no viene Mbappé. Trae Mbappé y trae Cristiano, loco. Trae Mbappé y trae a Cristiano sencillo. Sencillo y bello. Así bonito. Tráeme a los dos. Y yo bien contento y bien bendecido. Pues bueno, mi gente. Es el exclusivo de Josep Pedrerol. Esto es un video corto, rápido, para que la gente lo vea y lo tenga ya ready. Tú sabes. Empezó el río a moverse. Empezaron los murmullos. También hay que PSG. También se la voy a dejar por aquí. También la de PSG ahorita. Que yo la tenía por aquí como exclusiva. También esta encuesta la puso el chiringuito. ¿Qué quieres? Que Cristiano vuelva. Retweet sí. Hasta ahora. Ahora mismo más momentos. Retweet sí. Y me gusta. Y like no. Yo no puedo creer que hay madridistas que digan que no, Cristiano. La verdad que hay que tener un poco de falta de cara. Que me dan asco los madridistas que no quieran a Cristiano todavía. Aunque sea todo viejo. Tenerlo en el club. Ya es bueno, loco. Ya es bueno. Pero bueno. Bueno. Ellos habían puesto un tweet también que Cristiano está sonando por el PSG. Lo que le había dicho yo. Cristiano parece que sea la Juventus, mi gente. Y es casi un hecho. La prensa ya lo está acabando. La Juventus ya está loco por salir de él. Y está seguro metiendo candelitas para que le metan más fuego. Para que Cristiano salte de la lluvia. Así que caeró 80% de seguridad que Cristiano se deja a la Juventus. Para Madrid yo le doy un 20% porque el río está moviéndose. Para PSG le doy un 40, 50. Y para Manchester United un 30. O algo así. Por ahí los dejo, mi gente. Espero que les haya gustado este video corto. Así sencillo, rápido. Para que usted lo tenga. Así que acuérdense de suscribirte. De darle like. Rompe la ropa, rompe la campana, hermano. Rápido. Y acuérdense siempre de suscribirte. Acuérdense siempre que ahí abajo hay una membresía. Ahí abajo hay una pila de link con todas las redes sociales. Ahí abajo está la página web. Espero que esta noticia no te haya acogido tan de cerca y tan rápido. Si quiere que la largue más, me lo dejas ahí abajo en los comentarios. Boom, bye, bye. No te metes un tiendenazo. Cristiano Ronaldo. Mote la historia, soy yo. Dame el tazo. Cristiano Ronaldo. En el chamatito yo jugaba descansé. Siempre real, nunca falso. Todo está right, right. Siempre andamos high, high. Cristiano Ronaldo, lo mejor de fucking time. Todo está right, right. Siempre andamos high, high. Cristiano Ronaldo, lo mejor de fucking time. Llamando donde quiera que me pongan un impongo. Galas redondas siempre en la saco de onda. En la premio o en la liga, goles en pasado de roca. Aunque se me interpongan que recojan todas sus cosas. Que se vayan pa' la toca. Respondan, no se me escondan, malones que correspondan. Y abordan todos los haters a diario. Hacen rondas que sobran y tiemblan hasta las sombras. Porque el bicho se los traga como una ramurra. Contraste, contraste, pulsante, aplastante como la gana de un principiante. Contraste de premio, serie o liga, premio, títulos demasiado relevantes. La tarta, la aurora, la nacho, la copa, por supuesto, la prensa. Que la roca olvidaste, restante, faltante, respeto, el timbo, maduro, la historia. Ustedes son demasiado discantes.